Plaga de caracoles en tu acuario. ¿Cómo lo solucionamos? Vamos. Primer paso, lo ideal es que la alimentación que demos a nuestros peces desaparezca del acuario en menos de 30 segundos. Si solo dosificamos alimentación, los caracoles lo aprovechan y se reproducen más. Por el contrario, si no tienen nada que comer, irán comiendo solo alguitas e incluso nos ayudarán. Si se te va de las manos y no sabes cómo remediarlo, hay algunos métodos para poder solucionarlo. Uno de ellos es el Snipe Collect de seda. Es una trampa para caracoles donde le pondremos una pastilla de alimentación de fondo y nos ayudará a recogerlos. También sirve para otros tipos de plagas, como en Marino podemos encontrar gusabos de fuego o cangrejos. Os enseño cómo funciona. Como veis, viene todo desmontado con dos pastillas de alimentación que serán biformos seguramente, con todo el despiece para hacerlo. Vamos a verlo, cómo se monta. Bueno, ya tenemos aquí todo el despiece. Como veis, tenemos algunas piezas que ahora tenemos que cortar. La tapa, la zona donde pondremos el alimento y la cortina anti-retorno. Vamos a empezar a montarlo y os explico cómo funciona cada cosa. Como veis, las cortinas son para que el caracol entre, cangrejo o gusano de fuego, pero luego no pueda salir. Esto estará cerrado así y luego no podrán salir. O sea, pasan, pero no salen. Como veis, aquí sobresalen unas patitas para que se anclen la arena, para que no se nos mueva el cacharro. ¿Qué haremos con estas piezas? ¿Para qué sirven? En este hueco, como podéis ver, ya no nos entrarían los peces. No tienen el grosor para poder entrar por aquí o por lo menos se asustarían. Un caracol sí que subiría, se metería entre medio de los barrotes y, como podéis ver, entraría y no podría volver a salir. Aquí tenemos la cárcel hecha para que no entren los peces y sí que puedan entrar por el medio de los caracolitos o el animal que queramos capturar con este tamaño. Para que tengas el grosor, lo que tendremos que hacer es, que lo vamos a hacer porque queremos sacar algunos caracoles que tenemos en el acuario, se va a coger esta pastilla de ony, antes he dicho biforme, pero bueno, al final es cualquier alimento en pastilla. Sacaremos la pastilla de ony, que es pastilla para peces de fondo tipo coridoras. Y en este cacharrito rojo que nos viene, lo meteremos en medio. Ya la tenemos. Lo tenemos aquí. Vamos a ponerla.